Si la ESI es una educación sentimental, la pregunta es, a ver, bueno, si es una educación sentimental, ¿a dónde podemos trabajar los docentes? ¿Cuáles son los espacios en los que los docentes podríamos hacer una diferencia al momento de hacer posible la educación sexual integral en nuestros establecimientos educativos? Yo quería comenzar con una cita, es larga, pero a ver, la intención es que le prestemos atención a lo que está sobre todo subrayado, marcado en rojo. A mí me gusta, si ustedes quieren, empezar con una provocación, esto de pensar que la ESI puede hacer algo así como un dispositivo de reducción de daño. ¿Por qué? Porque de acá me va algo de unas palabras de Valeria Flores, que ha sido compañera acá de Neuquén, y Valeria Flores, que es una de las teóricas más importantes que tenemos en la Argentina sobre la ESI, ella justamente hace unos años le prestaba atención a esto. Dice, proliferaron los cursos, los talleres, las capacitaciones, las campañas sobre el abuso, se le presta mucha atención y no está mal que, en algún sentido, la educación sexual integral algo haga con esa realidad. Pero lo que no se le presta atención es a otra forma del daño con la que viene cualquier niño, niña o adolescente que llega al aula. Y ese daño, de lo que casi nada, nadie habla, es de cómo la heterosexualidad, eso es lo que está marcado en rojo, cómo la heterosexualidad, ese régimen político de regulación corporal, moldea nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestros afectos, nuestras prácticas pedagógicas. Cómo produce cuerpos dañados de niñas, niños y niñas, al promover y legitimar modos normativos de vivir el género. Bien, pasamos a la próxima. ¿De qué daños? ¿De qué daños entonces estamos hablando? Sin duda que hay muchos daños a los que podemos prestar atención, pero acá la invitación que hacía Flores y que creo que tenemos que tener en cuenta es a este daño del que no nos vemos sujetos, sujetas, del que no nos vemos libres, ninguno de nosotros, también los docentes, estamos sujetos a este daño. Este daño es el de la heteronorma. Pensando a la heteronorma como ese marco regulatorio que produce daño sobre los cuerpos, sobre las identidades y sobre este punto en el que nos queremos detener que son los afectos, los sentimientos y las emociones. Cuando digo cuerpos, identidades, y acá lo pasamos rápido, pero sería para detenerse un buen rato, pensemos qué les pasa en la escuela, en nuestras escuelas, a los niños, niñas, adolescentes con diversidad funcional, a los que están racializados. ¿Qué le pasa a los cuerpos viejos dentro de la escuela? ¿Tienen algún lugar los cuerpos viejos? ¿Qué pasa con los cuerpos gordos dentro de la escuela? Y respecto de las identidades, ¿qué suerte tienen las identidades no heterocentradas? Eso es un capítulo aparte. ¿Cuántas compañeras, compañeros trans hay en este momento acá? Ojalá sean muchos y que yo, como soy corto de vista, capaz que no me estoy dando cuenta, pero seguro que es un poquito todavía. Para los próximos congresos que haga la TEN, tiene que haber más compañeros trans que estén poblando nuestros espacios de formación. Y eso es una deuda si nos manejamos de una manera que parece que tenemos una relación aséptica con niños, niñas y adolescentes. El punto es que cuando decimos que toda educación es emocional, estamos diciendo que como educación sentimental, cada una de las cosas que nosotros hacemos en la escuela contribuye a regular qué afectos, qué sentimientos, qué emociones son legítimos y cuáles no lo son. Para bien y para mal, todo ese trabajo que nosotros hacemos, todo eso que creemos que nosotros no hacemos, está contribuyendo a esa regulación de los afectos. En estos días hemos tenido un ejemplo bastante desagradable. Hay un dinosaurio millonariamente subsidiado, el doctor Albino, que en estos días se volvió a hacer famoso. Silvidos. Silvidos. Y él, como muchos otros y otras, es un ejemplo de la versión más conservadora que puede tener esta educación emocional. En esa versión más conservadora, se supone que como somos sujetos racionales, lo único que cabe respecto de las emociones, de las pasiones, de los sentimientos, es que hay que gobernarlos. Y gobernarlos significa algo así como dominar ese lado animal que proporcionan las emociones. Por ejemplo, cuando se insiste en educar para el amor, ¿en qué se está pensando? Albino, ¿en qué estaba pensando? Cuando hace unos días habló para los senadores. En educar para la continencia, en educar para la castidad, en educar para el pudor, y que parecía que si uno aseguraba todo eso, ya no iba a necesitar ninguna otra política pública para más nada. Y entonces es ahí, como decía Ruth hace un ratito, es que los conservadores se hacen, prestan atención a que necesitamos educación sexual integral. Pero claro, y sobre esto habría que decir algo rapírito, tampoco dejemos que esa educación para el amor sea propiedad de estos sectores más conservadores que reducen, que reducen esa educación sexual. A entender la sexualidad como una práctica que necesariamente será monogámica, necesariamente será reproductiva, y que será exclusivamente telosexual. Ahora, en la siguiente. ¿Hay otra manera de que podamos entender la educación de las emociones? Ustedes lo saben porque esto lo hacen todos los días. Estoy seguro de que es así. Que la educación es un espacio donde se disputan los significados culturales. Cuando yo preparaba esto, pensaba cómo decirlo y decía es un laboratorio crítico de la cultura, es un observatorio. No, 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 no es un laboratorio. No es un observatorio. Es un lugar donde todo el tiempo estamos reproduciendo, pero también reinterpretando una serie de mandatos culturales que nosotros recibimos. Y es por eso que tenemos que estar como docentes, como trabajadores de la educación, sumamente advertidos de este aspecto. De que estamos todo el tiempo con ese man... Venimos con esa mochila, que son los mandatos culturales, y los volvemos a poner todo el tiempo, los volvemos a repetir en el espacio escolar. Y la suerte de esos mandatos culturales está atada al modo como nosotros reiteramos esos guiones culturales. No sé si me van siguiendo. Por eso, la escuela no es solo el lugar donde se reproduce o fijan esos significados, sino que también es el lugar donde se modifican, a donde se pueden alterar, a donde se pueden subvertir esos significados culturales. Y también esos significados culturales que tienen que ver con lo que tememos, con lo que amamos, con lo que nos repugna, con lo que odiamos, con lo que nos avergüenza. Vamos a lo siguiente. Una cosita breve que en todo caso después la aclaramos. A lo mejor la parte mañonia la podemos pasar rápido. Pero, ¿de qué hablamos cuando falta la L por ahí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de emociones? Hay una autora feminista que se llama Sara Ahmed y ella dice, aclara, que para pensar bien las emociones no hay que pensar que es algo que sale de adentro hacia afuera ni algo de afuera hacia adentro que nos toma y que nos sobredetermina y entonces uno está frente a las emociones, frente a las pasiones como algo que, como un muñequito que no puede hacer nada o porque está tomado desde adentro o tomado desde afuera por una serie de emociones. En realidad, ella lo que aclara es que las emociones son el efecto de significados sociales que circulan entre nosotros. son significados sociales que circulan entre los objetos y los objetos y ella dice, son significados sociales que se pegan a determinados objetos de una manera reiterada. Algo para nosotros es objeto de amor, objeto de odio u objeto de asco porque se le han pegado de una manera insistente, de una manera machacona ciertos significados sociales y no otros. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tendría que ver esta idea de las emociones con la ESI? Vemos la siguiente. ¿Qué tendría que ver la ESI con eso? La ESI, como educación sentimental, yo creo que nos puede servir para pensar por lo menos, por lo menos, tres escenarios. El primer escenario que yo quería que pensáramos, que seguro que ustedes lo vienen trabajando o lo vienen pensando en las escuelas, pero es esta idea del amor romántico. ¿Por qué? Porque al amor romántico se lo suele pensar desde chicos con las novelas, se nos formatea la cabeza, la novela como una tecnología de género que hace que pensemos que ese es el modo más adecuado de amar, que ese es el modo más genuino, que ese es el modo único de amar. No se nos dice que es un amor entre varios, no se nos dice que muchas veces es una forma hasta indeseable y si ustedes me permiten, insalubre de amar. ¿Por qué insalubre? ¿Por qué indeseable? Porque lamentablemente muchos de los episodios de violencia de género que llegan a la escuela, que llegan a la escuela no solo con los niños y las niñas y los adolescentes, sino también con nuestras compañeras de trabajo, se montan sobre una armazón emocional que muchas veces está sostenido por ese amor romántico que hace que la mujer tenga que ocupar el lugar de la negación. No sé si a ustedes les prestan atención, pero hace unos días yo me lo había anotado, salió en la mañana de acá de Neuquén como aumentado según una cifra del INDEC la cantidad de hora que trabajan las mujeres en la casa. No solo que las mujeres desde los 90 para acá han ocupado cada vez más el mercado laboral, sino que en el último tiempo se comprueba y las mediciones son de aquí de Neuquén que las compañeras, estas compañeras que se deslomaron todo el día en la escuela, después vuelven a la casa y laburan mucho más que sus compañeros. Bueno, eso ¿dónde se sostiene sino sobre la idea de que y bueno, el amor a la familia, el amor a los hijos, el amor al marido hasta que la muerte no sepa. Ese amor romántico que se nos ha planteado como el modo más genuino de amar es el que muchas veces está justificando esas formas, esos vínculos jerárquicos, asimétricos y opresivos entre los varones y las mujeres. y es justamente la ESI uno de los lugares a donde nosotros podemos desarticular o donde nosotros podemos elaborar socialmente para poder disfrutar esos significados sociales que están vinculados con la vida de pareja, con la vida de familia, con el amor romántico. y no es para deshacer esas cosas, sino simplemente para poder pensarlas de nuevo. Si no se piensan en la escuela, ¿a dónde cuernos se van a pensar? Vamos a la siguiente. La siguiente, el otro escenario que quiero pensar es el tema del placer. En muchos, en muchos lugares, y guarda que no está mal lo que voy a decir a continuación es que la ESI en muchos casos se ha pensado como un espacio preventivo y no está mal que así sea. El punto es cuando la ESI es sólo un espacio preventivo, un espacio preventivo que parece transformar a la sexualidad sólo en un riesgo. No hay en las escuelas prácticamente lugar para hablar sobre lo presente entero. Los otros días me contaban que en una escuela de Córdoba un profe no tiene la mejor idea que poner como solemos hacer en nuestra escuela la bendita bolsita que sirve de buzón. Claro, hay un niño de ahí saliendo de la primaria comenzando la secundaria y la pregunta que pone en el buzón es que es el sexo anal. ¿Qué le dijo el pavote este? Le dijo preguntarle a tu mamá. ¿Cómo preguntarle a tu mamá? Si abrís un buzón ¿cómo después no vas a poder elaborar lo que esas preguntas traen? ¿Qué está trayendo esa pregunta? Lo que está trayendo esa pregunta es lo que está acá. ¿Qué lugar tiene el porno en la ESI? Y con esto no les estoy diciendo que pase películas porno en la escuela si no nos van a levantar un sumario que en el pueblo de Marcelo va con toda la condición de ah, él va a poder sacar? Pero a ver, pero digo, nosotros hemos caído en la cuenta que hoy con internet muchos pibes y pibas tienen desde muy temprano su inicio sexual, su vida sexual, su primera pedagogía de la sexualidad la tienen ahí en internet a través del porno que consumen. Bueno, sobre eso hay algo que poder decir y no porque con esto esté habilitando a que los chicos no vean porno, no, no, no es ese el punto. El punto es ¿qué podemos hacer en la ESI con eso? Sobre todo, sobre todo, cuando las chicas, las chiquitas del pañuelo verde nos están diciendo en los últimos días algo que por ahí quedó afuera de la bendita consigna de la campaña. Dice educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto libre, seguro y gratuito para no morir. ¿Qué nos dicen las chicas? Las chicas nos están diciendo queremos educación sexual integral para disfrutar. ¿Qué lugar va a tener eso? sobre todo si pensamos que el placer no es una entelequia. Cuando hablamos de educación sentimental, cuando hablamos de educación de las emociones, la primera emoción que tendríamos que hacer pensar es esa, el placer. Y sobre todo pensando en esto, pensando en una escuela que ha sido moldeada como que solo parece que hay educación si hay algo que se parezca a sufrimiento, solo parece que hay educación si la letra entró con sangre. ¿Qué pasa si nosotros le damos un poco de vuelta a eso? Bueno, no quiero tomar mucho más tiempo. El tercer escenario que debería pensar es de la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque respecto de la diversidad sexual empiezan a aparecer muchos, muchas otras emociones. Y entonces la pregunta es ¿qué emociones tienen los niños, niñas y adolescentes respecto de lo que es diferente? Y con esto lo que quiero decir es, tomando lo que decíamos recién, ¿qué significados sociales se han pegado, se pegan, se siguen pegando y nosotros seguimos pegando en las escuelas a aquello que es diferente? ¿A qué le temen los niños, las niñas, los adolescentes? ¿Qué los avergüenza de sí? ¿Qué los avergüenza de los otros? ¿Qué es lo que produce asco? Y no es que podamos por obra de magia, porque este es el punto con las emociones, las emociones no es que se puedan revertir de un día para el otro, simplemente haciendo caer en la cuenta de que alguien tiene la emoción equivocada. Uno, por más que le digan que tiene que estar orgulloso, orgullosa de sí, pueden pasar años y la vergüenza va a estar adentro ¿por qué? Porque hubo mucha intervención social para hacernos sentir avergonzados o avergonzadas por tal o cual cosa. Entonces, esa tarea no es solamente una tarea cognitiva, no es solo una tarea epistémica, sino un laburo de diálogo, de encuentro, de afecto, nada aséptico que los docentes y las docentes, sino quien otro tenemos que hacer en la escuela. La pregunta y con esta quiero cerrar, vamos a la a la siguiente una más la pregunta es ¿puede ser la educación sexual integral un espacio en el que los docentes las docentes con los niños las niñas y los adolescentes nos demos la oportunidad para relaborar las emociones relaborar los afectos, volver a discutir esas pasiones como un camino para transformar las relaciones sociales vinculadas al género y a la sensualidad? Yo creo que esa es una cosa que nos tendríamos que nosotros llevar. ¿Qué vamos a hacer entre otras cosas con los afectos? ¿Cómo van a circular los afectos entre nosotros entre nosotras en las escuelas? Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.